¿Qué está pasando en el mundo? Ahora se lo cuento. Vamos a Francia, que celebró el Día de la Bastilla después de un año tras ser suspendido por la pandemia del coronavirus. Se trata de un día nacional durante el cual se realizó un desfile con miles de soldados sobre la avenida de Campos Elíseos, un sobrevuelo de aviones de la guerra y fiestas tradicionales en todo el país. Y mire, el Papa Francisco regresó al Vaticano este miércoles, 11 días después de la cirugía a la que se sometió para extirpar parte de su colon, comenzando un periodo de descanso y rehabilitación casi total que se espera dure al menos dos semanas. El pontífice de 84 años salió del hospital Gemelli de Roma sin previo aviso y por una puerta lateral para después viajar por la ciudad en un automóvil azul con un pequeño séquito de seguridad del Vaticano e Italia. Y mire, ayer en Brasil el presidente Jair Bolsonaro fue internado en el hospital de Sao Pablo luego de padecer un hipopersistente. Sus médicos diagnosticaron que el mandatario de 66 años sufre de una obstrucción intestinal por lo que permanecerá internado de 24 a 48 horas para ser sometido a exámenes médicos. Los resultados de la prueba determinarán si será sometido o no a nuevos procedimientos médicos. Y en otra información, escuche nada más esto porque es preocupante. Un estudio reveló que gran parte de la selva amazónica se ha transformado en un emisor de dióxido de carbono en lugar de su tradicional papel como captor de este gas, agravando así el cambio climático. Agregó que esto se debe principalmente a la tala de bosques mediante su quema. Durante el último medio siglo, las plantas y los suelos han absorbido más del 25 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, en tanto, estas emisiones han aumentado hasta en un 50 por ciento. ¡Qué caray!